Otro maldito círculo así Este círculo me trae A la mierda, me trae recuerdos Círculo de mierda, men Amigo, nademos juntos, por favor No, no me estoy conmigo Y dije que no digas groserías, Grax ¿Por qué no te vas del stream mejor, Roquito? Señora, por favor, en este stream Se abran bastantes groserías, no deje que su hijo Vea este stream, y menos que me done Porque los bits son dinero Uff Dos de vida La madre señora Casi me matan por hacer esta mierda A ver controla a su hijo por favor Gente que tal como andan Soy TST Sejo Y en este video van a ver la primera victoria magistral En solitario De este maldito año me tomó 31 31 putos días Pero lo logramos locos por fin Este video es la continuación del video de antes de que salga la Harley Quinn Y por cierto agradezco a todo el mundo Que ha estado usando el código para comprar ese skin El código Sejo Acá van a estar viendo algunos Y nada Después de tanto sufrimiento lo logramos de una manera que la verdad no esperaba Sin más palabreo gente Espero que les guste Se los dejo Uy tenemos compañía al frente Puta si que es de los que se encierran I'm about to head out O vino o es otro este A ver crack No me la creo Es en serio Puto chiste Puto chiste Y encima vi otro Aca Uy Uy Oh Locos Tal te callo Hay que asustar Hay que asustar Nada más Hay que asustar Pero voy a recarro primero en SMG La verdad Por lo menos sabemos que está tocadaso El men No sé dónde estará pero Intentamos bajarlo ¿Prees que sigue arriba? Ok ok Alá el círculo que caiga en el bosque está un poco pendejo No me gusta mucho que caiga en el bosque Hay gente bien escurridiza Lo bueno es que ya tenemos materiales Que piedra me falta Es el otro que disparó No sé dónde carajo ha disparado Yo me quedo acá hasta que cierre A ver A ver el círculo por favor Ok Uy Lul Me he bajado un huevo ¿Qué hago? Es la pregunta El de acá va a tener que salir ¿No? Solo espero que no salga por arriba Ahí sí me caga Llego a la hora gente Ya creo que no va a salir por arriba Por el costado quizá No me digas que los dos se murieron ¿No? No creo ¿What? ¿Dónde carajo está? Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Debi darle Debi darle Debi darle Debi darle Debi darle Debi darle Fuck Ya perdí mi oportunidad creo yo No sé cómo sigo vivo En serio Tengo que tener un golpe de suerte La verdad 68 veces de vida Pero hay alguien más por acá Oh Uy Ahí está Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Puta madre Puta madre Su cabeza Uf Uf Ahí está nuestro golpe de suerte ¿Qué vamos? Tres Tres nomás Oh No me jodas Tenía todo esto Tenía todo esto Tenía todo esto Thank you Uy no lo vi Huevón No lo vi Se camufló con la maldita tormenta Cuando recién asozó las acuetes Me di cuenta de dónde estaba Gente como siempre Les recuerdo tener un creador puesto ahí en la tienda Y si al igual que Baby Yoda aquí Usas el código cejo con C y 3 al inicio Aparte de por supuesto llevarte mi corazón Podría salir en uno de mis videos A ver gente yo voy a hacer la misión Porque por eso he venido acá ¡Jujujú! ¡Qué buen! ¡Qué buena pesca! ¡Jujú! Crack Estoy haciendo mi misión Por favor Déjame en paz Fuck ¿Dónde están todos? Acá estuve escuchando disparos por todos lados Y ahora Al crack Creo que no me ha visto No tenía SMG Tengo que acordarme que no tengo maldita SMG Fuck Me asusté Nuestra primera kill No tenía materiales Ok Ahora sí Ahora sí Tengo que mentalizarme que no tengo SMG Esa es la gran ventaja De hacer este tipo de escaleras Pero nada Me funcionó la estrategia De construir así Para que el enemigo se enfoque En disparar a esto Mientras yo le doy en la cara Aunque le pude haber metido Un snipeazo también Ahora que lo pienso Un snipeazo lo habría destruido Lo peor porque Se quedó quietecito Al este no tenía materiales Tampoco A ver Allá creo que veo Allá Ahí está Puta madre Dispararle al inicio No pensé que se quedaría quieto Tanto tiempo Debe estar por acá En una de estas piedras Te apuesto ¿De dónde va? Hijo de puta Hijo de puta ¿Ya ves? Hijo de perra Aunque escapó bien Porque yo lo iba a agarrar Frío Que se queden ahí Otro maldito círculo así Este círculo me trae Ah la mierda Me trae recuerdos Círculo de mierda Amigo nademos juntos Por favor Y recuerdos malos Estoy teniendo flashbacks Voy a posicionarme por allá No sé a dónde ir Este círculo ya me lo baja Feo No sé qué hacer Voy a intentar llegar Al otro extremo Y ahí ¿Por qué no te vas del stream Mejor roquito? Señora por favor En este stream Se abran bastantes gocerías No deje que su hijo Vea este stream Y menos que me done Porque los bits son dinero Uff Dos de vida Y le di a Le di Nos dimos los dos La madre señora Casi me matan Por hacer Por hacer esta mierda A ver Controla a su hijo Por favor A la fuck Ya me quedé sin materiales Lo bueno es que el de abajo Está tocadísimo Entonces Vamos a aprovechar después Deleteado Deleteatres Pobrecito Igual el main estaba muerto Que yo lo agarraba Pero quiero ver Si es que está conectado bien Esta cosa No, no está conectado Ya, tú ubícate ahí Si quieres No voy a pelear Ahorita el sniper No me sirve mucho Ahora voy a ver Es que consigo su ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Soy SMG Soy SMG No voy a ganar Estoy nervioso ¿Dónde está el perro? Lo podemos sorprender a este Para que de verdad Si tenía balas Tenemos altura Tenemos altura ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este hijo de perro Lo he tirado a este hijo de perro Ah, es que acá hay agua, ¿no? Acá hay agua Acá la gente No tiene miedo A caerse Ala, va a estar difícil Eso es lo que me da el pincho De esta zona ¿Me dan los flashbacks? Te vamos cuatro todavía ¿Dónde carajo está el hill? Estoy un poco... ...gashando Estoy flipando Siete colores ¡Ay, ay, ay, papá! ¿Y el otro? Y, gente, tenemos la altura Ese es bueno, ese es bueno Llevo el hora Si es que este men tiene curas Esto te destrozamos la cabeza ¿Se mataron? Todavía no se matan ¡Mátense, por favor! ¿Dónde te estás para nadie? Oh, mató... Creo que este está tocado Le toqué a este Dime, por favor, que no tiene curas ¡Uh! ¡Wen, he ganado! ¡He ganado! Con todas las rachas de derrotas que he tenido Como mierda de segundos puestos Dije Es imposible que gane No me la puedo creer Estoy soñando El último día de enero he ganado Yo que pensé que este mes no iba a ganar Ni una maldita partida Y que este mes estaba maldito Con el coronavirus La muerte de Kobe Bryant La tercera guerra mundial Yo dije, puto, eso será, ¿no? Pero... ¡Gané en el último puto día! ¡Aleluya! ¡Waaaaaah! Era hoy En la última partida, gente Rompí la mala racha Y ahí está, gente Lo logramos, concha su madre Si es que llegaste hasta este minuto Escribe la palabra WIN B-W-I-N Seguramente nos vamos a topar con más victorias Que el mes pasado Eso sí Y ahora sí, gente Gracias por su like Su comentario Soy Sejo Y me voy a la mierda Chau Thank you